Soy Choi Grills, voy a enseñarte cómo sobrevivir en los lugares más cojonudos de la tierra. Me adentro en los lugares más peligrosos en los que si eres un imbécil no sobrevivirías ni un puto día. Esto es a tomar por culo. Hoy me encuentro en los bosques de San Pedro Mártir, Baja California, México. Mi equipo de cámara viene conmigo. Estos de aquí funcionan para tomar agua. Cuando no tengas agua es lo único que puedes hacer en el bosque. Vas a romperlo en la mitad, lo vas a abrir así poquito y vas a exprimirlo. Con eso vamos a sobrevivir como tres horas más. Ahora lo importante es conseguir alimento. Esto de aquí es una S de puma. Lo puedes comer. No voy a comer esto. No voy a tocarlo. Con eso vamos a sobrevivir la noche. Necesitamos hacer fuego. Ocupamos leña. Esto de aquí no serviría. Estaba húmedo. Parece que un río pasaba por aquí. Pero eso significa que puede haber agua debajo de la arena. Puedes exprimir la arena para sacar agua. Un insecto. Salado. Esos insectos pueden ser venenosos. Pero no se preocupen. Yo sé improvisar un antídoto con misiones pecales de alto. La vida de los otros es muy difícil. Y bueno, se me paga bien. Encontramos un buen refugio para pasar la noche. Lo único que necesitamos es acostarnos, es acostarnos, taparnos. Con esto ahuyentas a los pumas, a las ardillas rabiosas. Y descansamos. Con suerte no moriremos en 12 horas. Director hijo de puta. Estamos con suerte biene. Húmedo con desastres contra las vivas. Te heiseos ahí, Betty. Tienes que abençó el día del tiempo. T Ernesto es con un bar web. Oficial, durante unos días, teniendo un buen refugio para talents de australia en una pareja empieza empieza. Cuando estivo haciendo floating sobre todo se pula con03. Espan 170 y P этом. Gracias.